El senador Guillermo García Realpe aseguró que le hará seguimiento a todas las políticas agrarias. Hacerle seguimiento a la crisis del sector agropecuario para vigilar que el gobierno nacional cumpla los compromisos con los campesinos, con los indígenas y afrodescendientes de Colombia. También dijo que se debe trabajar por las zonas que han sido más golpeadas por el conflicto armado. Sean las zonas donde la paz se aclimate con inversiones, programas y oportunidades para los colombianos víctimas. El 16 de marzo con el inicio de sesiones legislativas, el reto es trabajar por fortalecer el agro en Colombia.